El primero de mayo, 28 de mayo que vamos a hacer esta actividad. Todo el municipio de La Paz está concursando como área metropolitana con otros municipios como ser Viacha, El Alto, Mecapaca. Entonces el área metropolitana va mucho más allá del municipio. Pero es en este municipio donde se concentra la mayor cantidad de participantes, de registros. Y es por eso que estamos esforzándonos bastante, igual que en las anteriores versiones, para poder desarrollar esta actividad. El año pasado hemos logrado el primer lugar como reto Ciudad Naturaleza, como área metropolitana a nivel mundial. Entonces este año lo que se quiere es igual, mantener el primer puesto a nivel mundial. Eso para nosotros es muy importante. Por otra parte, ¿qué más hay en el reto? Durante el reto, cada persona se constituye en alguien que nos ayuda a registrar todo esto que están viendo. Biodiversidad de flora, insectos, fauna. Hay gente especialista también que sale a otros sitios con sus cámaras y demás y toma fotos de biodiversidad. Pero también como población, como ciudadanía, nos unimos a esto para poder generar ciencia ciudadana. Esta ciencia ciudadana a todos nos ayuda, en realidad ayuda a las personas que se dedican a estudiar los seres vivos o a las ciencias ambientales, ingeniería ambiental, por ejemplo, entre otras carreras que están dentro de todo esto, para poder tener datos sobre la diversidad dentro de un territorio. Y esos datos muchas veces nos ayudan a nosotros para generar instrumentos de gestión, para poder gestionar mejor el territorio, para poder saber dónde generar estrategias para la conservación. Entonces, de esa manera nos ayudan también a poder tener disponibilidad estos datos. Si hay aquí personas también que están interesadas en lo que es medio ambiente, biología, otras carreras tal vez que no son tan relacionadas, pero que igual tal vez les apasionan o les atraen, estos datos también están disponibles en la red, en lo que es la página del mismo, hay naturales. Y igual se sumen a otro tipo de páginas donde uno puede descargar y puede obtener. Y es por eso la importancia de que manejamos bien la aplicación. ¿Todos y todas ya tienen cargada la aplicación? Sí. ¿Sí? ¿Alguien que no trae? Está bien. ¿Ya les han dado, ya le han dado, han abierto la aplicación y se han logueado con Google? Sí. O tal vez Facebook, dependiendo. Bueno, los que no todavía pueden abrir su aplicación y les va a pedir loguearse con Google o con Facebook. Entonces, le hacen clic a la opción que requieren. Aquí había algunos capacitadores ya. Ahí están los pedidos de la prueba. Están capacitadores. Bueno, el día de hoy nos encontramos en el tercer Bayo Blitz. Es en el área protegida municipal Bosque de Bologna, en el sector de Carhuani. El día de hoy vamos a registrar todo tipo de biodiversidad dentro de flora y fauna, con diferentes grupos voluntarios y público en general, para prepararnos en el reto Ciudad Naturaleza 2023. Por el momento podemos ver cómo es la ruta del área protegida de Bologna y la diversidad que alberga. Iremos mostrando próximamente la actividad, cómo se va realizando. Y estemos atentos a los próximos eventos que de igual manera se van a realizar en las diferentes áreas protegidas, conociendo la biodiversidad de nuestro municipio. ¡Gracias!